¡Vamos allá! ¡Chica sube muy grande! ¡Los hermanos de sus hirvidos! ¡No pasa nada! ¡Dime el abrazo! ¡Máticos corazones! ¡Para ti un mayo en contra de la sauna! ¡Una vez más! ¡Mientras salga alegría! ¡Mientras salga a votar! ¡Vamos allá! ¡Cifre del centro de la ciudad! ¡Mis amigos de Parla! ¡Yori! ¡Fortrachisor! ¡Mucho amigo de la guerra del Perú! ¡Guapa del Toro! ¡Me estamos recociendo todo el Perú! ¡Y ahora! ¡Tú irás a ser! ¡Yúnotros no tenemos el Perú! ¡Vamos allá! ¡A ver! ¡Chica sube muy grande! ¡A ver! ¡Sí señor! ¡Buenos días, amigos! ¡Aquí están! ¡Ellos somos los guerreros del Perú! 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 ¡Vamos! ¡Ellos somos los guerreros del Perú! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!